Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Hoy os traigo un challenge con mi gran amigo Camilo. He traído a mi amigo Camilo porque la otra vez hizo un challenge con él, gustó muchísimo. Y nada, os lo dejare aquí abajo para que lo veáis los que no lo hayáis visto. Y hoy traemos un challenge un poco diferente. Que él quería hacerlo y yo no quería hacerlo, pero bueno, explímalo yo pues. Se llama el Guess Food Challenge. Cada uno tenemos un plato con cinco ingredientes y tenemos que adivinar qué es cada ingrediente. El que más ingredientes acierte es el ganador, evidentemente. Nos tenemos que notar los ojos, no os digo yo. ¡Vale! ¡Y empieza Camilo! No, el piédramelo tijera. Cinco, seis, siete y... No, pero tenemos que contar el piédramelo tijera. ¡Piédramelo tijera! ¿Empiezo quién? Yo, ¿no? Sí, bueno, yo empiezas tú, ¿no? Ok. Ya los ojos. No veo nada, eh, chicos, os lo prometo. Empezamos con el primer ingrediente. Vale, pero no me metas mucho en la boca, ¿vale? Dos. Uno. ¿Y? Enzalada de cangrejo. ¡Eh, muy bien! ¡Uy, qué mal! No me gusta la ensalada de cangrejo. Empezamos con mi plato. Algo muy, pero que muy rico. Ya, escúchame. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Ay, no! ¡Abrela! ¡Hola, huele un montón de hilo! ¡Qué habéis! ¡Qué habéis! ¡Qué habéis! ¡No mire! ¡Que no! ¡Que eso es el plato en general! ¡Pero no lo que estoy a punto de meterte a la boca! ¡Abrela! ¡Abrela! ¡No puede! ¡Yo no puedo hacer esa cosa! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Muy tiene muy poco, Camilo! ¡Venga, va! Lo parto a la mitad. ¡Abrela! Y tápate. ¿La tarta? ¿Pero qué es? Tienes que especificar. ¿La tarta de chocolate de esta? Sí. Es brownie de chocolate. Lo doy por válido, ¿vale? Siguiente comida para Camilo. ¿Quieres comer? ¿Avena? ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Pues punto para mí soy lo más... Vale, voy a tirar esto al lavabo. Ahora viene la parte divertida. ¡Auch! ¡Abrela! ¡Pero poco, Camilo! ¡Que sí! Me enfado, ¿eh? ¡Que sí! ¡Pero no huelas! ¡Es que huele mucho! ¡Muele mucho asco! Yo como mucho con la mirada. Vale, que te toco la... Es que te abre la boca. No, pues no, para no me dales. Tío, es que si no, vas a oler y... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Tres, dos, uno y... ¡Muerde! ¡No, mira ya! ¡Muerde! ¡Qué es lo que es! ¿Qué es? ¡Aaah! ¿Qué es? ¡No lo sé! Vale, es algo de esto que está con las aceitunas y todo. Vale, ¿pero qué es? Esto no sé qué es. ¡Pues nada! ¡Un pulpo! Vale, es esto que está junto a los colores verdes estos que está ahí con aceite y todo. Que está con un caldito y ahí varivas y todo. ¿Cómo se llama? Pues yo estoy intentando... ¡Nunca he comido esto! ¿Cómo que no? Pero si lo venden en todos los sitios. Pimiento. No. Por ahí. Pepino. Bueno, venga, vale, vale. No me sé más cosas. ¡Venga! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Pepinillo! Pues eso que le hacía. ¿Qué he dicho yo? Pepino. Ah, pues eso. Lo doy por válido. ¡Vamos dos, dos! ¿Cuánto vamos? ¿Dos, dos? Dos, dos. En realidad no debería haberlo dado por válido porque no ha dicho el nombre correcto y si no dices el nombre correcto... Uno y medio. Uno y medio. Voy ganando yo, que siempre ganas tú. Y esto es lo de Camilo. Vale, muchas gracias por mancharme la camiseta. ¡Hola, Cao! ¡Eh, muy bien! ¡Muy bien! Me quiero cuidar esto porque eres un crack adivinando los sabores. A mí se me da fatal. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, uno, dos y tres ya! ¡Muerde! Pero es que eso no vale. Tienes que adivinar exactamente lo que es. O sea, lo que es. ¿Qué es? No sé ni cómo se llama. ¡Hola, en serio! ¿Pero a qué familia pertenece? Una tostadita de estas que es así como con sal. Vale, pero ¿a qué familia pertenece? ¿A qué familia? ¡Para mía! Pues, yo, yo... No sé cómo se llama. Es que no sé el nombre. Pero bueno, tío, sabrás lo que es. No sé, pues si me encanta esto. Pues no, no has adivinado. Punto negativo. ¡Vaí, ¿qué es? Pues dilo. No, ¿qué es? Es una galleta. Galleta Tuk. Ah, las Tuk. ¡Ah, qué buena! Punto para mí, voy a ganar. Yogurt natural. Del azul, sin sabor, porque no tiene azúcar. O queso batido. Yogurt natural. ¿Vos quítatelo? No. ¿Qué era? Queso batido. Ah, bueno, pero he dicho... No, ah, eh, no. Vale. Voy a elegir uno u otro. Medio para mí. Medio punto para mí. Tres y medio, uno y medio. Vale. Ya no gano ni de coña. Ya voy a ganar yo. ¡Uuuu! ¡Hala, qué reloj más guay! ¿Lo has visto? Si te gusta, puedes entrar en la página y tener un descuento si pones en el código UYALB. ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué nivel! Venga, abre la boca. Sí, bueno. Vale, pero ¿qué es? ¿Un caramelo? Que está que te cagas y que sabe a... a Draculín. Bueno, ¿puedes intentar decir un nombre? ¿Me has conocido? Sí. Es... Y aparte, yo esa marca no sé ni cuál es. Hola, es súper conocida. Tío, pero no me metas nada que sea así. Tres, dos, uno y... Vale, pues es de estos pancitos que vienen como... Pancitos, atención a la palabra panchi. O sea, o tostadas. Que vienen como con especies verdes o con sabor a ajo o algo así. Sí. ¿Por qué sabes? Sí, es eso. Sí. ¡Hala, qué guay soy! Mis tetas favoritas son... Soy lo más, tío. Con el penejil. He adivinado todo. Tengo cuántos puntos? Cuatro puntos y medio. Y al ver, ya. Huele más a ajo. Cuatro puntos y medio y yo dos puntos y medio. Que es... Miam, 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 miam. Sí, asco, Camilo, seguro. A que os gusta a todos y lo coméis en casa todos los días. Mmm. Pues, o jamón yorko o pavo o algo. Jamón de pavo, muy bien. ¡Qué bueno! ¡Halivinado! Pues hasta aquí está el vídeo hoy. O sea, a mí me hacía ilusión hacerte el sexto. Venga, va, pues hazme el sexto. Venga, ya ha ganado, ¿eh? Y ahora como ganador tiene que sufrir porque este es mi canal. Y este es el producto extra por haber ganado. Y es castigado. ¿A qué sabe? ¿Qué es? Jo, está fatal, ¿eh? Sabe fatal. ¿Qué es? Como vinagre, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una salsa, pero no sé qué salsa. A lo mejor puede ser agridulce. Sí. Pero está fatal, ¿eh? Fatal, fatal. Es que ya hay un montón de tiempo. ¡Oh, qué asco! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que os haya gustado. A mí no me ha gustado mucho, pero a Camilo sí, porque él quería hacer el dichoso challenge de la comida. Es divertido, es muy divertido. Para ganar, para ganar, porque él sabía que iba a ganar haciendo este challenge. Esto está un poco para... Es que Albert siempre gana y no es justo. Hay alguna vez que tiene que ganar otra persona, ¿o no? A la próxima que gane Dalí. Ya sabéis que podéis seguirle por sus redes sociales. No es youtuber ni nada, pero bueno, es mi amigo. O también podéis seguirme a mí por mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram. O voy a ir baja a baja al ver cornelles, ¿o no? Pues no. Y me despido ya. Como cada domingo tendréis nuevo vídeo. ¡Mua! ¡Uy! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Gracias!